¿Qué onda papos? ¡Posar! ¡Losar! Espero que esté muy bien junto con el lanzamiento de la plataforma de Disney Plus Marvel también lanzó esta increíble escena alternativa de Nag y Kling Los cuales se encuentran en el planeta Bormir Pero en esta ocasión no solo está Cráneo Rojo Sino que también se encuentra Thanos Imposible Esta escena en lo personal me parece increíble Por eso quiero compartirla con ustedes Así que sin más que agregar te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video Porque te garantizo que te va a gustar Así que pónganse cómodos y comenzamos Quiero empezar este video mostrándoles estas imágenes Que se han revelado del set de grabación de la serie Falcon and the Winter Soldier Donde podemos ver al actor Sebastian Stan como Bucky Y aunque las imágenes no revelan mucho pero ya es algo ¿Ya es algo? También el actor Tom Harding ha publicado esta post en su cuenta de Instagram Revelando que ya empezó el rodaje de la secuela de Venom ¿Acaso se vendrá el crossover entre Venom y Spider-Man? Yo lo sé, tú dime También se me había pasado mostrarles este pequeño clip para la serie de What If Donde podemos ver al The Washer Mismo personaje que ya vimos en la escena post crédito de Guaranes de la Galaxia Vol. 2 Y al parecer este personaje será quien narre todo lo que pase en esta serie Que buena onda Que por cierto se confirma que el actor Jess Goldblum ¿Quién? Quien le da vida al Grandmaster Estará de vuelta en el MCU Y esto fue lo que declaró al respecto Te escucho Hice el papel de nuevo hace un par de días Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Grandmaster Para un episodio de un programa que va a estar en Disney Plus Que se llama What If Y este episodio incluye al Grandmaster y a Iron Man Así que Robert Downey Jr. hará una voz para este programa Y Core ya había grabado su voz Así que ahí lo tienen papos El actor Robert Downey Jr. regresará como Iron Man para esta serie What If Algo que hay que destacar Es que los personajes de esta serie serán un poco como invertidos Ya que en los clips que vimos T'Challa es Star-Lord Peggy Carter es la Capitana Británica Y no sabemos si Iron Man regresará como Iron Man O como algún otro personaje Solo nos queda esperar para ver que rol juega en esta serie También me gustaría mostrarles este clip Donde podemos ver al Cap en modo zombie Lanzando el escudo a Bucky Esta escena se me hizo una gran referencia A la escena que vimos de Winter Folger Donde el Cap le lanza el escudo a Bucky Y este se lo regresa También se ha revelado que la actriz Shappie DiMartino ¿Y esta quién es? Se une al cast para la serie de Loki Se habla de que puede interpretar a Enchanter O la Encantadora En los cómics es una poderosa hechicera Con el nombre de Amora Una de las mayores enemigas de Thor La cual intentó seducirlo pero no lo logró Pero también se especula que juegue el papel de Clea En los cómics Ella es sobrina de Dormamos Y también ha sido el amor de Doctor Strange ¡Ay el amor! Pero últimamente se está rumorando que interprete a Lady Loki Así que solo nos queda esperar a que se revele más información Y pasando con la escena de Black Widow, Clint y Thanos Podemos ver a Clint y a Nat Decidiendo quién se va a sacrificar por la gema del alma Cuando de repente empiezan a atacarlos ¡Vamos a morir! Los disparos vienen de unas naves Cráneo Rojo huye del lugar ¡Ay que miedo yo me voy! Nat y Clint se cubren Planean un plan de ataque Pero Nat se adelanta Y recibe varios impactos en su cuerpo Clint se encuentra derribando a alguno de los malos Con su divino poder Mi divino poder Y cuando los dos Kyn se miran fijamente En eso vemos que llega por detrás Thanos Pero Nat se sacrifica Y ya todos sabemos Que sigue después del sacrificio Y así es como concluye esta escena eliminada Pero cuéntame papos ¿Qué tal te pareció a ti toda esta información? ¿Qué tal te pareció a ti esta escena eliminada de Black Widow, Clint y Thanos? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Bueno papos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así no olvides dejar tu gran like Y si te lo has pasado por el canal Y aún no estás suscrito Te voy a invitar que te suscribas Y actives la campanita Que hay sus videos hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel Y pienso que te pueden gustar Ya sabes papo que eres Bienvenido a mi cuchitril ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También acá en la descripción Te estaré dejando mis redes sociales En las cuales todos los días Tengo mucha actividad Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Mi nombre es Tiki Morante Descartorando Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós Vámonos perras Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah